Ahora vamos a pensar en errores que estamos cometiendo y nos dificultan salir bien en matemáticas o aprender matemáticas. Error número uno, quedarte con dudas. Es que somos tímidos y entonces estamos en clase y no queremos preguntar porque nos da pena o lo que sea. Entonces si te quedas con preguntas pues no vas a saber, ¿sí? Y la cuestión en matemáticas es que te quedas con una duda y la duda está siendo más grande y más grande y más grande porque los temas que ves en la primaria lo necesitas en la secundaria y lo necesitas el siguiente año y el siguiente año y el siguiente año. Entonces si tú tenías una duda chiquita que se quedó sin resolver pues se va a convertir en una duda grandotota. Cada vez que tengas una duda, pregunta. Puedes ir con tu profesor, con algún amigo, con otro profesor, aunque no sea tu profesor. Pues la cuestión es que yo creo que a la mayoría nos gusta ayudar. Entonces si nos preguntan vamos a tratar de responderte y si no tenemos la respuesta vamos a tratar de guiarte. Si no te sientes cómodo preguntándole a alguien directamente, pues puedes buscar en internet. Hay muchísimos tutoriales y hay muchos foros. En particular te invito a mi foro Ariline's Mad World. Estás súper invitado y ahí puedes poner preguntas y se te podrán resolver. Mega error número 2. No practicar. Un error es como pensar que nada más con estar en la clase pues vas a pasar. No, o sea, no vas a aprender matemáticas nada más de ir a sentarte en el salón. Lo que tienes que hacer es participar de manera activa en tu clase. ¿Cómo haces eso? Bueno, pongo atención, sí, pero cuando hay que resolver problemas, cuando hay que resolver ejercicios, pues me pongo y lo resuelvo. Otro error muy común es que copias en vez de preguntar. Lo que pasa es que cuando tú copias tú no estás aprendiendo. ¿Qué me ayudaría? Bueno, pues preguntar cómo se resuelve. Intentar resolverlo tú y luego ir con tu profesor o con algún compañero y decirle, bueno, tengo esto. ¿Tú cómo lo ves? Intentar encontrar tu error para poder corregirlo. Sí, y si está bien, pues ya te pones muy feliz porque tú eres capaz de hacerlo. Error número 3. Miedo a equivocarse. Un error también muy, muy común es tener miedo a equivocarnos. O sea, todos nos equivocamos, chicos. Es parte de la vida. Las matemáticas son como andar en bicicleta. O sea, tienes que practicar. La cuestión es que cuando uno está aprendiendo en bicicleta, pues uno se cae. Entonces, pues es normal en matemáticas también, pues no es como que te vayas a andar cayendo de tu silla, pero sí es que te vas a tropezar, vas a tener dificultades cuando estés practicando. Y es normal, chicos. Y está bien, ¿sí? Equivocarnos es una parte fundamental para construir el conocimiento, ¿sí? Entonces, si te equivocas, está bien. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender de nuestro error. Si nada más nos andamos equivocando y equivocando y equivocando y no pensamos como qué es lo que nos llevó a equivocarnos o cómo mejorar, pues eso sí está como rarito, ¿no? Entonces, si ustedes no experimentan, no se equivocan, pues van a llegar al examen a equivocarse por primera vez y pues eso no está chido. Mi consejo es no tengas miedo a equivocarte. O sea, equivócate y aprende de tu error. Error número 4. Mi favorito. No escribir o justificar las respuestas. Un error así, súper, súper común. Y es como un error terrible, chicos. Terrible. Es como, nos dicen un problema, lo leemos y decimos, ah, ya sé cómo resolverlo. Y luego no lo escribes. O sea, no, chicos, no. La matemática hay que escribirla. Hay que hacer esa flojera que nos invade y hay que agarrar nuestro lápiz o nuestra pluma, nuestro cuaderno y escribir la respuesta. ¿Por qué? Porque si no escribes la respuesta, no puedes estar seguro de que está bien, ¿sí? A veces uno cree que sabe cómo hacerlo y hasta aquí intenta ponerlo en las palabras adecuadas, ponerlos en los símbolos adecuados. Pues uno se da cuenta de que realmente nada más tenía una idea, pero no sabía bien cómo hacerlo. Entonces, el consejo, chicos, súper importante. Siempre escribe las cosas. Porque es la única manera en la que ustedes pueden saber si está bien o no, si lo escriben. Bien, platicarlo, o sea, sí está chido, pero es necesario escribirlo, ¿sí? Pasar de los pensamientos a la evidencia. A ver, chicos, otro error súper común, en verdad a mí me pasa muchísimo con mis alumnos, es que no escriben las respuestas completas. O sea, no escriben todos los pasos, ponen la pura respuesta. ¿Qué hace uno como profesor? Pues uno tiene que asumir que copiaron o que hicieron magia. Pero las matemáticas no son acerca de hacer magia, chicos. Entonces, por favor, cuando resuelvan un ejercicio, escriban la solución completa, paso por paso, cuentas por cuentas. ¿Queda flojera? Pues sí, sí da flojera. Pero es parte del trabajo y hay que hacerlo. Y es que hay que acordarse, chicos, que los profesores no adivinamos. Nosotros no sabemos qué es lo que ustedes querían decir. Si ustedes nada más escriben poquitas cosas. Y cuando uno revisa, pues uno revisa en su casa o en el escritorio. Y uno no los tiene ahí para estarles preguntando, ¿qué querías decir aquí? Entonces, chicos, es en serio, súper importante. Que aunque algo sea obvio para ustedes, no es obvio para todos. Así que escriban todo completo, ¿sí? Paso por paso. Error número 5. Desanimarse o estresarse demasiado. Otro problema muy común es como sentirnos desanimados del inicio. Pero decimos, no, es que yo no soy bueno en matemáticas. La verdad es que nadie nace siendo bueno en matemáticas. Así como nadie nace siendo bueno en la antrastez. Así como nadie nace, ¿qué? Siendo bueno para esquiar. O sea, no, es una cosa de que uno practica. Sí, uno lo intenta. Entonces, no te sientas mal si no... Aparentemente no eres muy bueno. Quizá no has practicado lo suficiente. Quizá no te has dado las oportunidades necesarias para explorar tu talento. Y otra cosa es, no te frustres mucho. O sea, a veces uno como que se bloquea porque está batallando con algo. Pues es normal. Entonces, lo que te recomiendo, y siempre les digo a mis alumnos, es como respira profundo. Trata de pensar como claramente, calmado, lee el problema. Si puedes hacer un dibujo de tu problema, haz un dibujo de tu problema y listo. Porque el que estés nada más así como de no puedo, no puedo, pues no te va a ayudar. Sí, lo que te recomiendo es mejor calmarte, darte tu tiempo. Bueno, recuerda que cada quien tiene tiempos diferentes, tanto para aprender como para resolver. Entonces, nada más es cuestión de que tú respetes tus tiempos. Si tienes prisa para un examen o así, pues bueno, lo que tienes que hacer es empezar a practicar con anticipación. Error número 6. Culpar a los demás. Otro factor que a veces nos impide salir bien es no responsabilizarnos, responsabilizarnos de nuestro conocimiento. A veces dices, no, es que mi profe es muy malo, mi profe no sabe. Y la verdad es que eso no es un pretexto. O sea, material, hay mucho. ¿Quién te quiere ayudar? La verdad es que hay mucha gente en internet que te quiere ayudar. Y el único, bueno, la única persona que realmente te puede ayudar eres tú. Entonces, responsabilízate de tu conocimiento. ¿Sí? Si tú no entiendes lo que explica el profe, vea un libro, vea un tutorial, aprender es tu decisión, échale ganas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque te conviene a ti. A veces también como que la gente dice, ay no, con mi profe me cae muy mal, me voy a portar súper mal en su clase. Pues no, amigo, lo único que se está haciendo daño eres tú. A ti mismo, sí, uno como profe lo puede exasperar que sus alumnos no le pongan atención. Pero no pasa de eso, chicos. Entonces, los únicos que se perjudican a no hacer sus tareas, a no poner atención en clase, son ustedes. Entonces, una invitación, una petición, sean buenos estudiantes. Y listo, chicos. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!